El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, podría prohibir que lanza recopile y almacene datos telefónicos de millones de estadounidenses sin orden judicial, según los medios estadounidenses. Podemos y debemos mantener estas capacidades a la vez que damos respuesta a la preocupación sobre la privacidad y las libertades civiles generales o que el gobierno disponga de estos negatos, dijo a mi amigo Aposto C. West, a la ayunad o funcionario de la Casa Blanca, que pidió mantener el anonimato. Según el funcionario, Obama modificará el programa de manera que sea necesario obtener una orden judicial cada vez que se recopilen los datos. Obama anunciará el paquete de medidas que vienen en su esperado discurso en el Departamento de Justicia. Sin embargo, el funcionario dijo que Obama no va a dar ninguna recomendación acerca de el programa de la Casa Blanca, pero lo único que están haciendo es aplicar maquillaje, dijo Camacho.